Música 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 Duda o temor tendré Y también sufriré Más Cristo es mi amigo Noche y día A él voy en oración Te doy mi petición Más una plática con Cristo Lo arregló Tengamos una plática con Cristo Vamos a dejarla en la casa Que lo irá nuestro clamor Y nos contenga con amor Si tú ves la oración cambiando Y si tú ves el fuego bajando Pues una plática con Cristo Lo arregló Pues una plática con Cristo Lo arregló Música